... Largaron Se da rápidamente a Selama Guardia Los tramos iniciales por el lado de la pista número 2 Porque Taka sobre el trecho de Búsqueda de Lavaguardia Más abierto lo hace el 5, más abierto el 8 Más abierto lo hace el número 9 Han descontado ya los primeros vuestros de prueba por el 12 de Lavaguardia Un cuerpo del Naka sobre el número 8 Tercero lo hace el competidor número 9 Más ahora queda la competidor número 5 Más ahora lo hace por el lado de la vista del número 3 Se han descontado ya, abandonaron la recta de enfrente Con el 2 en la vanguardia, un cuerpo de ventaja sobre el 9 Que fue al segundo lugar, tercera queda el 8 Abierta el 7, en la quinta colocación más el número 4 Abierto gana terreno el número 10 Están en la mitad de codo, siempre el 2 en la vanguardia Medio cuerpo de ventaja sobre el número 9 Que va resueltamente a buscar la puntera, tercera el 8 Abierta la relación número 7, más abierta Lo hace sometido el número 10 por el lado de la vista Queda el número 4, van a pasar por los 500 Ahora, siempre con lucha, con amor el 2, con el 9 El 9 con el 2, muy abierto el número 10 Se aprestan a hacer ingreso a la recta final Último 400, Beto Galico, siempre el 9 Domina las secciones por el centro de la pista Le estiró ventajas al 7, que fue al segundo lugar Abrió en busca de los punteros el 4, por el lado de la vista Queda el número 3, último 300 Beto Galico, siempre el 9 en la vanguardia Mantiene ventaja sobre el 4, que se gana En busca del puntero, último 150 Beto Galico, siempre el 9, con ventaja sobre el 4 Que existe en busca del mismo por el lado de la vista Queda el 7 y el 3, 50 Beto Galico, siempre el 9, con ventaja sobre el 4 Queda el 9, con ventaja sobre el 4 Queda el 9, con ventaja sobre el 4, que no va a llegar Y cruzaron el disco